Comenzamos realizando una división central hasta la altura de la coronilla. Dividimos los laterales por atrás de la orejita y lo que resta lo sujetamos con una liga. Y como pueden apreciar del lado derecho ya me adelanté, pero prácticamente lo mismo que hicimos aquí lo haremos del lado izquierdo. Vamos a tomar una distancia de aproximadamente 3 dedos de ancho y ahí donde marque realizamos una división de manera horizontal. Y lo que resta de cabello lo peinamos hacia atrás y separamos por el momento. Vamos a tomar una distancia de 3 dedos y ahí donde marque realizamos una división de manera vertical. Después esta sección la separamos por el momento y lo que nos quedó de cabello lo unimos con el resto y después sujetamos con una liga por el momento. Vamos a tomar la sección que separamos anteriormente, la peinamos súper bien y después colocamos una liga de esta manera. Para la siguiente división nos vamos a guiar de esta que realizamos anteriormente. Nos tiene que quedar una línea recta de esta manera. Ahora este cabello lo separamos por el momento y después esta sección la peinamos súper bien y colocamos una liga de esta manera. Ahora vamos a trabajar con este cabello, vamos a tomar una distancia de 2 dedos, realizamos una división de manera vertical y después esta sección la separamos. Volvemos a tomar la misma distancia, realizamos otra división de manera vertical y separamos la sección. La última sección también tiene que medir aproximadamente 2 dedos de ancho. Vamos a tomar la primera sección, la peinamos súper bien y después colocamos una liga. Y prácticamente estaremos haciendo lo mismo con el resto de las secciones. Ahora vamos a trabajar con esta coleta y la vamos a dividir en 3 partes iguales. El primer mechón lo vamos a cruzar hacia el lado derecho y vamos a trabajar con estos dos. Voy a tomar este mechón y voy a pasar mi dedo de esta manera para que me quede liso y después lo voy a unir a esta coleta con una liga. Ahora vamos a tomar este mechón y haremos exactamente lo mismo, lo vamos a unir a la siguiente coleta y colocamos una liga. Después vamos a tomar el mechón que habíamos separado anteriormente y lo vamos a unir a esta coleta con una liga. Ahora vamos a tomar esta coleta y haremos exactamente lo mismo, lo vamos a dividir en 3 partes iguales. El primer mechón lo vamos a cruzar hacia el lado izquierdo y este mechón lo vamos a unir a esta coleta y colocamos una liga. Tomamos el siguiente mechón y lo vamos a unir a la siguiente coleta con una liga de esta manera. Vamos a tomar el mechón que habíamos separado anteriormente, que habíamos cruzado hacia el lado izquierdo y lo vamos a unir a esta coleta con una liga de esta manera. Para el siguiente paso es totalmente opcional y decoramos el peinado de la manera que más nos guste. Soltamos el resto de cabello, lo peinamos muy bien y después voy a aplicar estas gotitas de la marca Garnier para aportarle brillo, suavidad y además me va a ayudar a proteger el cabello del calor. Totalmente opcional podemos dejar el cabello así tal cual o podemos realizar unos caireles. Y así es como queda nuestro primer peinadito, como pueden ver es muy bonito y fácil de hacer. Para la segunda idea vamos a recoger el cabello en una coleta alta bien peinada y pulida. Después vamos a tomar la primer coleta de la parte de al frente, la partimos en dos y realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello. Vamos a tejer la trenza hasta llegar a la coleta posterior y después sujetamos con una pinza para evitar que se afloje. Y así como realizamos la primer trenza lo haremos con el resto, ya que tenemos todas las trenzas las vamos a unir a la coleta con una liga de esta manera. Después vamos a retirar el excedente de trenzas que nos haya quedado, lo peinamos súper bien. Ahora vamos a tomar un pequeño mechón o partimos en dos y nuevamente realizamos una trenza tornillo a lo largo del cabello. Al final de la trenza colocamos una liga y así como hicimos esta trencita lo haremos con el resto de cabello. Y por último pero no menos importante, decoramos con un lindo accesorio. Y listo amigas, así es como queda la segunda idea. Como pueden ver, ambos peinaditos son súper bonitos y fáciles de hacer. Si te gustó no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Hasta un próximo video. Bye.